Buenas tardes, Rafael de Jesús. Hoy caminando por la quinta avenida. Señores, miren, esto es la quinta avenida. Aquí hay más gente que mojito. Esto es un hormiguero de gente, turista, personas que están saliendo de su trabajo. La quinta avenida se caracteriza por tener la tienda de alta gama, como dicen ahora. Aquí en esta avenida, sin lugar a equivocarnos, es la avenida más famosa del condado de Manhattan, de Fifth Avenue. La quinta avenida. Aquí en esta esquina, en la 46 Street, es que viven la mayoría de los brasileños aquí en Manhattan. Este es Delirio Brasil. Delirio Brasil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí comienza en este escuadro, aquí comienza la historia, mire aquí, aquí cuando comenzó la NBA en los años 1940. Es George McCann, George McCann, a quien lo apodaban como el Mr. Backeball. Y aquí están los años 50. En los años 50, Earl Roy, ese Earl Roy Hall of Fame, become the first American to play in NBA in 1950. Este señor que ustedes pueden ver ahí, Earl Roy, que fue el primer negro o primer afroamericano en jugar en la NBA. Y aquí está, en los años 60, el señor de los anillos, Bill Russell, quien ganó... quien ganó aproximadamente 11 anillos, ese Bill Russell que lamentablemente falleció hace poco. Ahí está, en los años 40, el señor de los anillos, al año 60. Ahí está el Mr. New York Knicks, world freshman. el Hall of Fame que ganó dos títulos con los New York y Nick New York won dos NBA titles en los 1970s estudiado por el Hall of Fame Wolf Prasier y Will Reed aquí comienzan los 70 aquí comienzan los años 80 la gran batalla entre un afroamericano llamado Maggie Johnson y un white man llamado Larry Bell dos grandes leyendas del NBA y de la NBA del baloncesto dos ejemplos a seguir Larry Bell el pájaro y el mágico Maggie Johnson con ello comenzó el short time el short time el short time el short time versus Celtic Pride el short time la comedia versus el orgullo de los celtas la rivalidad between Maggie Johnson y Larry Bell were captivados fans Larry Bell cautivados fans en los años 80 con los Maggie Johnson y los Lakers bottom bottom 30 sharing 8 titles compartieron 28 títulos y aquí los años 90 en los años 90 la época de su majestad el más grande sin lugar la duda el inmenso Michael Jordan ahí pueden ver Michael Michael Jordan a pesar de ser uno de los mejores de los más grandes jugadores de todos los tiempos Jordan y Chicago Bull en 6 campeonatos el más grande sin temor equivocando la culebra Michael Jordan aquí comienza en los años 2000 ahí viene la rivalidad los San Antonio Bull y Kobe Bryant Tony Parque el francés y el norteamericano Kobe Bryant Los Spurs O'Leica won 7 7 o 10 titles en la primera década del 27 century legendario Spurs like David Robinson Dindon Tony Parque tomaron el O'Leica team liderado por Kobe Bryant y Shaquille O'Nea alguno de los más históricos machos de nuestra generación y aquí en los años 10 2010 comienza comienza el segundo mejor baloncelista de toda la historia de la NBA sin temor equivocarnos después de Magic Johnson va The King The King The King Michael Michael no LeBron James LeBron James estamos con Michael ahí está The King of The King Cleveland Cavalier LeBron James easily The Cavalier but from 3-1 defeat to defeat the Golden State Warriors the King that won NBA record 73 regular season LeBron James lideró a los Cavalier de un regreso de 3-1 para derrotar a los Golden State los Golden State Warriors el equipo que más juego ha ganado en la NBA 73 juegos de 82 solamente eso Golden State liderado por el inmenso core Stephen Curry ganaron 73 juegos y perdieron 9 y LeBron James lo derrotó en la final viniendo de atrás con un déficit de 3 juegos perdidos a 1 así fue que Rafael de Jesús el nicho de Villamella hoy en un recorrido por la quinta avenida finalizando aquí en esta inmensa tienda de la NBA este canal de Rafael de Jesús el nicho de Villamella para Campiña Dominicana le gustó el manito arriba y suscríbanse a Campiña Dominicana directamente desde NBA y esto a Rafael de Jesús el nicho de Villamella a la o de a Gracias.